Hola, hoy traemos un nuevo tutorial para la sección de proyectos de crochet fáciles. En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo hacer este lindo pin de Totoro que puedes usar ya sea para decorar de pronto tu maleta, una camisa, un pantalón o el lugar donde tú lo quieras poner. Si gustas también le puedes poner una argolla de llavero y te queda también muy hermoso para llevarlo contigo a todas partes. Los materiales que hoy vamos a necesitar son hilo o lana gris clarita, amarilla, blanca, verde y también gris oscura. Vas a necesitar una aguja lanera, aguja de crochet, tijeras, silicona y también unos ojitos como estos puede ser, yo los consigo aquí como pecas, no tienen el palito detrás de los ojitos de seguridad o también tú puedes usar de pronto unos botones pequeñitos o si tienes ojitos locos te puedes saltar esta parte blanca de los ojitos que te voy a enseñar más adelante. Así que vamos a empezar. Les voy a explicar entonces, primero vamos a tejer la pancita, las orejitas, la hojita, los ojos y de últimas el cuerpo. Y como siempre yo voy a tejer con una aguja un poquito más gruesa para que ustedes puedan ver mejor pero recuerden ustedes conseguir la aguja respectiva al hilo o lana que ustedes van a usar. Allí donde compren la lana o el hilo ustedes pueden preguntar qué aguja es del grosor que se requiere para ese hilo. Así que vamos a iniciar con la pancita que yo la voy a tejer en color amarillo, también la he visto blanca pero a mí me gusta más amarillo. Espérenme que no me quieren enfocar. Listo. Así que para la pancita vamos a tejer un anillo mágico o un nudo deslizado. Listo. Y dentro de ese anillo mágico vamos a tejer nuestros 6 puntos bajos que siempre empezamos con esos puntos. Así que vamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Listo. Vamos a tejer la segunda y última vuelta. Este es un proyecto muy fácil ya que nos lleva mucho trabajo. Así que aquí cierro. Como siempre me gusta cerrar. Aunque también lo podemos tejer en espiral. Ahora lo que vamos a hacer es tejer un aumento. Es decir, 2 puntos en un mismo punto durante toda la vuelta. En total tendremos 6 aumentos. Vamos con el primero. 2 puntos. 2 puntos. 3 puntos. 3 puntos. 3 puntos. 4 puntos. 5 puntos. Y el último. 1 y 2 puntos en un mismo punto. listo, tenemos nuestros 6 aumentos si ustedes quieren contar en total nos van a quedar 12 puntos bajos aquí antes de cerrar la vuelta yo voy a cortar porque vamos a hacer un punto fantasma para que no se note demasiado aquí lo que vamos a hacer es sacar vamos hacia el primer punto donde iniciamos esta vuelta tomamos el hilo y lo traemos por allí puede ser un poco difícil luego insertamos la aguja por donde veníamos tejiendo listo y allí cogemos el hilo y lo pasamos por allí esto es para intentar que no se note tanto que quede como un punto más pero ustedes pueden simplemente cerrar la vuelta normal y esta la vamos a dejar así vamos ahora a tejer las orejitas vamos a utilizar el gris clarito entonces aquí vamos a tejer un anillo mágico o el nudo de nuestra preferencia este es el que yo hago listo vamos entonces a empezar con cuatro puntos bajos dentro de ese nudo o anillo aquí yo voy a tejer uno uno dos tres y cuatro listo ahora vamos a darle la forma puntiaguda para ello vamos a hacer dos o tres cadenas depende del gusto de ustedes aquí yo voy a tejer tres porque se me hace que se ve más larga más puntuda y le queda mejor entonces aquí están mis tres cadenas vuelvo a un anillo mágico como si estuviéramos tejiendo normal y voy a hacer otros dos puntos bajos listo uno y dos puntos bajos ahora vamos a volver a cortar y volvemos a hacer el punto fantasma ok vuelvo a explicarles sacamos insertamos por el primer punto de donde iniciamos esta vuelta ahí agarramos el hilo lo pasamos por allí nos devolvemos por aquí no es por acá y sacamos por allí listo de así de esta de esta perdón vamos a hacer dos piezas iguales ya que ya tenía otra realizada y vamos a hacer el mismo procedimiento para la hojita voy a explicarles nuevamente cómo hacerlo por si se perdieron igualmente ustedes saben que pueden volver a retroceder tenemos nuestro nudo inicial que por cierto si ustedes no saben cómo hacer el anillo mágico o el nudo inicial yo les dejo por aquí un video en donde tenemos siete formas diferentes de hacerlo entonces vamos a hacer nuestros primeros cuatro puntos bajos una dos tres y cuatro tenemos los cuatro vamos a darle la forma de punta haciendo tres cadenas al aire va una dos y tres listo y volvemos donde estábamos tejiendo en el nudo y hacemos normalmente uno y dos puntos bajos y nuevamente hacemos el punto fantasma jalamos volvemos a la primera vamos a pasar el hilo por allí sacamos nos devolvemos por donde veníamos tejiendo pasamos por la mitad enganchamos y sacamos listo allí ya tenemos la hojita ya tejemos entonces las dos orejitas vamos con los ojitos esta parte es una de las que ustedes se pueden saltar si de pronto tienen ojitos locos porque pues ya saben que tiene una parte blanca y el ojito de adentro que se mueve entonces simplemente ponen allí el ojito y no hay necesidad de esta parte esta parte también es muy fácil simplemente vamos a tejer un anillo mágico o nudo inicial y vamos a tejer allí adentro siete puntos bajos listo vamos con el primero aquí uno dos tres cuatro cinco y seis aquí me queda perfecto para mostrarles una cosa este huequito tan grande es una de las razones por las que debemos tejer con la aguja y el hilo indicado porque al ser tan grande nos va a quedar mucho más holgado y por ejemplo este hilo es muy delgadito y es más fácil que se haga este círculo vacío por decirlo así y pues eso no es muy bonito porque en esta parte no lo necesitamos pero bueno aquí terminamos los siete puntos bajos yo lo voy a tejer con mi otra aguja este era solo para mostrarles y vamos luego con el cuerpito aquí lo mismo cerramos con el punto fantasma que les he enseñado ahorita ay no en serio mira que bellos que bellos listo yo aquí ya tengo mis dos ojitos de siete puntos bajos cada uno voy a dejarlos por aquí y vamos a seguir con el cuerpo que ese sí lleva un poquito más de trabajo vamos a utilizar gris claro y vamos a empezar con un anillo mágico o nudo inicial de nuestra preferencia así que iniciamos con ocho puntos bajos por esta vez necesitamos iniciar con ocho puntos bajos porque vamos a tejer de tal forma que le demos esta piecita cuadrada a nuestro pin listo vamos con uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vamos a cerrar la vuelta listo cerramos la vuelta y vamos a subir una cadena para empezar nuestra siguiente vuelta en la cual vamos a tejer un punto bajo y ahora un pequeño tip para hacer cuadrados es tejer tres puntos bajos en un mismo punto es como un aumento triple entonces tenemos el siguiente punto y allí voy a tejer uno dos y tres puntos bajos en ese mismo punto los tres es para que el de la mitad sea el que vaya dando forma de cuadrado listo vamos a seguir con eso hasta llegar al final vamos a tejer uno y en el siguiente un aumento triple en el mismo punto uno dos y tres nuevamente tejemos un punto solito y en el siguiente uno dos y tres en el mismo punto vamos con el siguiente vamos a tejer un punto solito y vamos a terminar con un aumento triple uno dos y tres puntos solitos en el mismo punto cerramos la vuelta y vamos con la siguiente subimos una cadena y vamos a empezar con dos puntos bajos solitos uno dos listo solitos y ahora volvemos a tejer un aumento triple en el siguiente punto voy a hacer uno dos y tres vale ahora seguimos tejiendo vamos a tejer tres puntos bajos solitos uno dos y tres solitos un punto en cada punto y ahora sí en el siguiente nuestro aumento triple uno dos dos y tres en el mismo punto vale volvemos a tejer nuestros tres puntos solitos uno dos y tres listo y luego vamos con el aumento triple en el mismo punto uno dos y tres puntos solitos vamos a finalizar ya tejemos los tres puntos bajos solos de un punto en cada punto en el siguiente vamos a tejer el aumento triple uno dos y tres y ahora nos sobra un punto en el cual simplemente vamos a tejer un punto vale y vamos a cerrar la vuelta habíamos iniciado con dos puntos y con este que nos sobra ya nos quedan los tres de esta parte aquí nos quedan tres 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 y en cada esquina el aumento triple que estamos tejiendo listo para esta vuelta si tú quieres ir contando nos van a quedar en total veinticuatro puntos bajos listo tú puedes contarlos para ir irte guiando vamos a tejer la cuarta y última vuelta para la cual vamos a subir una cadena y vamos a iniciar con tres puntos bajos solitos uno dos y tres listo vamos con un aumento triple en el siguiente una dos y tres ahora vamos a tejer cinco puntos bajos solitos es decir un punto en cada punto vamos con uno dos tres cuatro y cinco tenemos nuestros cinco y vamos ahora con un aumento triple uno dos y tres en el mismo punto ¿vale? volvemos a tejer cinco puntos bajos solitos uno uno dos tres cuatro y cinco cinco solitos listo vamos con nuestro aumento triple uno dos y tres tres en el mismo punto si ven que va quedando la forma de cuadrado solo con hacer aumentos triples y volvemos a tejer cinco puntos solitos uno dos tres cuatro y cinco terminamos con un aumento triple y luego a ver uno dos y esperen esperen y tres ¿listo? y lo que les quería decir es nos sobran dos puntos si se acuerdan habíamos empezado con tres puntos bajos solitos y luego fuimos tejiendo cinco cinco y cinco así que si iniciamos con tres y nos sobran dos allí están nuestros cinco puntos bajos así que tejemos esos dos puntos normalmente ¿vale? ya tenemos listo el cuerpito lo que vamos a hacer es nuevamente un punto fantasma entonces allí cortamos vamos a sacar volvemos al punto inicial tomamos hilo lo pasamos por allí vamos a través del punto que íbamos tejiendo antes y sacamos por allá ¿listo? eso hace que se note un poco menos como cerramos vamos vamos a esconder el hilo pero antes lo vamos a asegurar haciendo un nudito vamos a tomar la primera hebra más cercana que el tejido nos deje esto puede ser un poco complicado pero ya la cogen ¿listo? y por allí yo voy a sacar pero no del todo voy a dejar así como si fuéramos vamos a tejer pasamos el hilo por allí y ahora sí lo jalamos vamos a apretar bien listo ya está asegurado y ahora sí lo vamos a esconder aquí podemos ayudarnos por ejemplo de la agujita lanera entonces buscamos las hebritas que nos dejen pasar a través de ellas no se necesitan muchas sin embargo por asegurar bien tu tejido tú puedes coger hartas las que el tejido te deje bueno aquí esta no me quiere dejar entonces yo ya lo voy a dejar así antes de pasar toda la aguja enhebramos el hilo para sacar el hilo por allí listo esto de jalar es para que se me quede bien escondido y sepa yo donde ya puedo cortar aquí ya voy a cortar el excedente porque ya no lo necesitamos y ahora sí vamos a darle forma a nuestro pin en esta parte es donde vamos a necesitar la silicona fría aquí podríamos bordarlos o coserlos pero como es un proyecto fácil y rápido quizá para principiantes lo único que vamos a hacer es pegar con silicona este hilo yo lo voy a intentar esconder así para pegarlo y que no se me salga aunque también más fácil como ya vamos a usar silicona podemos cortar no todo no a ras pero sí cortar un buen pedazo para que no nos estorbe a eso yo le voy a echar silicona un poquito de silicona bien esparcida que no se nos vaya a despegar y lo vamos a pegar a ras no importa por qué esquina por qué lateral solo importa que lo peguemos a ras en esta parte allí nos va a caber perfecto todo lo que le vamos a poner así que no hay mucha complicación con donde lo pongo de pronto no me queda bien aquí listo tenemos la pancita pegada antes de seguir pegando vamos a ponerle la nariz para ello traemos el gris oscuro que les había mencionado y cortamos una parte yo voy a cortar más o menos aquí ustedes para mayor seguridad si quieren pueden dejar un poquito más larga la hebra ahora vamos a enhebrar listo y ahora vamos a pasar por esta partecita entonces yo voy a llevar la aguja y el hilo de atrás hacia adelante listo y lo voy a sacar pero no todo voy a dejar siempre una partecita larga aquí para poder amarrar al final listo aquí dejo el hilo y ahora me dirijo hacia el otro ladito por donde vamos a enganchar la aguja por donde la vamos a pasar por la primera vuelta que tejimos que es la de los ocho puntos bajos me queda ahí apenas a un lado y al otro de la primera vuelta y ahí voy a sacar listo lo hemos pasado por allí y vamos a repetir este mismo proceso volvemos a sacar por el mismo punto donde sacamos anteriormente y lo llevamos luego hacia el otro lado hacia el otro punto por donde habíamos sacado y pasamos así vamos a hacer unas cuatro o cinco veces depende de como tú lo vayas viendo y hasta qué punto te guste si quizá te parece un poquito complicado este proceso no es muy necesario porque con los demás detalles también se ve muy bello pero si lo quieres hacer y te quieres arriscar a hacerle la naricita puedes tejérsela de esta forma yo lo voy a dejar así no complicarnos mucho y aquí lo que voy a hacer es amarrar estos dos hilos por eso les decía que lo dejáramos al inicio lo voy a amarrar unas dos o tres veces para que quede bien bien seguro listo por ejemplo así y digamos que yo aquí lo voy a pasar me voy por detrás de todos los hilos que acabamos de hacer y cojo el más largo y lo paso por allí digamos una o dos veces esto para que en parte se esconda un poquito más y en parte quede más seguro y el excedente los vamos a cortar no del todo pero sí gran parte ya tenemos la naricita y lo que hinché un poquito porque siempre en manualidades se va haciendo harto de soldar ahora vamos a pegar los ojitos para ello yo voy a ponerle silicona aquí podemos poner estos hilos de para atrás con cuidado y digamos este lo podemos enrollar así para que se note menos o ya saben también podemos cortar no a ras pero sí un poco más para que no estorbe mucho una vez lo tengamos así una vez ya lo tengamos así ahora sí podemos aplicar la silicona un poquito para no mancharnos demasiado y después no manchar el pin y lo vamos a ubicar justo al lado de la nariz y de la pancita por esta parte estaría bien y presionamos harto siempre presionamos harto porque estamos manejando silicona y ella no pega de una entonces toca espichar para que se quede bien pegadito ahí aquí vamos a hacer lo mismo y vamos a poner silicona algunas veces era más difícil otras más fácil pero no se lleva mayor complicación listo y voy a pegarlo al otro lado justo por acá vamos con la hojita aquí creo que la he dejado un poquito mucho así que voy a cortar ahora sí le voy a poner silicona ustedes van viendo como va a darse maña pero por ejemplo si les queda silicona en el dedo intenten removerla antes de coger nuevamente su muñequito su manualidad porque les va a quedar todo lleno de silicona y yo lo voy a ubicar más o menos por acá intentando esconder siempre los hilitos de más ¿vale? como entre la mitad de los ojitos hacia la parte de arriba listo y nos faltan las orejitas aquí el mismo procedimiento si vemos mucho cortamos si no pegamos de una vez listo vamos con la primera a esta no le vamos a echar en todo sino en esta parte de aquí no la puntura sino la redondita en la parte redondita le ponemos y vamos a pegarla en la esquinita que nos sobra en estas esquinitas vamos a pegarlas aquí voy con una listo vamos con la segunda recuerden en la parte circular y lo llevamos acá por detrás puede que queden estos hilitos y si de pronto a ti no te gusta lo que puedes hacer es otra parte igual a la del cuerpo y se la pegas por detrás de la misma forma con silicona puede ser listo aquí apretamos bien que todo nos quede bien pegadito y vamos con la parte oscurita de los ojitos a estos ojitos también toca tenerles cuidado con la silicona porque mucho nos puede quedar todo manchado aquí yo dejo un poquito y yo los pegué bien junticos en esta parte porque me parece que se ve más tierno pero tú lo puedes pegar por ejemplo en toda la mitad en todo el centro de la parte blanca lista ahí va uno el otro lo ponemos un poquito nada más intentando montarnos los dedos y lo ponemos justo al otro lado que más o menos quede simétrico si te gustó compártelo en tus redes sociales de pronto a una amiga o amigo que tú conozcas le puede ayudar o le puede gustar si a ti también te gustó mucho recuerda suscribirte al canal ya que estamos subiendo tutoriales nuevos todas las semanas de hermosas creaciones como esta o muchas más cositas de crochet nos vemos en el próximo tutorial un inicial o anillo mágico así que así que que dice al inicio voy a llorar en el próximo nos vemos en el próximo que es el tutorial que es el tutorial que es el tutorial que es el tutorial así Dios así Dios que es el tutorial lo hella y lo hella lo hella